Desde hace varias décadas, cada 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra, una fecha para recordar la importancia del cuidado del planeta. Pero ¿cómo surge esta conmemoración y por qué se celebra? Aquí se los contamos. Desde hace 51 años, cada 22 de abril la comunidad internacional conmemora el Día de la Tierra, una celebración que surgió en 1970 propuesta por el senador estadounidense Gaylord Nelson y que pedía en su momento la creación de una agencia de protección ambiental. Son muchas de las instituciones y gobiernos alrededor del planeta que han emprendido acciones para combatir el cambio climático, la deforestación y la extinción de especies de fauna y flora. De acuerdo con Greenpeace, cerca del 90% de la basura que flota en los océanos es plástico. Cada año, alrededor de 13 millones de toneladas de este material llegan a los mares. La ONU continúa haciendo un llamado urgente a la recuperación del planeta. Mientras celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra, nuestro planeta está en un punto de inflexión. La humanidad continúa abusando del mundo natural. Descuidadamente saqueamos los recursos de la Tierra, agotamos su vida silvestre y tratamos el aire, la tierra y los mares como vertederos. Debemos poner fin a nuestra guerra contra la naturaleza y cuidarla hasta que se recupere. En nuestro país, donde más del 52,2% del territorio está cubierto por bosques y el 42% del territorio nacional hace parte del bioma amazónico, uno de los principales ecosistemas del planeta, se adelantan además diferentes acciones para la conservación del medio ambiente, entre ellas la meta de siembra de 180 millones de árboles y el cuidado en la producción de combustible. Durante este día, líderes internacionales se reúnen para evaluar acciones contra el cambio climático, la implementación de diferentes acuerdos, como el que fue firmado en París en 2016, que permitan frenar el deterioro de nuestra casa común. Y en Antioquia, varias autoridades ambientales se unen para conmemorar el Día de la Tierra. Desde acciones de siembra hasta la protección de más de 26.000 hectáreas, hacen parte de las estrategias de las autoridades ambientales para el cuidado de los ecosistemas en el departamento. En Antioquia, las diferentes entidades adelantan esfuerzos para el cuidado de los ecosistemas que hacen parte del territorio departamental. Con el apoyo de EPM, entre 2018 y 2020, se han entregado más de un millón de plántulas a municipios del Valle de Aburrá y se han sembrado 1.995 árboles. Asimismo, las autoridades ambientales han diseñado diferentes iniciativas para conmemorar esta fecha y continuar aportando a la protección del medio ambiente. Entre el 22 y el 29 de abril, realizaremos distintas jornadas de siembra y de recolección de plástico. Todos tenemos la oportunidad de transformar nuestro territorio. En conjunto con las corporaciones autónomas regionales, se adelanta un trabajo de protección de las reservas naturales. Solo en el área metropolitana, cerca de 6.888 hectáreas han sido declaradas como protegidas. Asimismo, se ha reforzado el cuidado de las fuentes hídricas en áreas de embalses y ríos. Varios municipios se han sumado a estas acciones. Claro que el día de la tierra es todos los días, y todos los días podemos aportar por el cuidado de ellas desde nuestros casos, con pequeñas acciones, no tirando los residuos al piso, no ensuciando las fuentes hídricas, ahorrando el agua, ahorrando la energía. Según EPM, son más de 26.000 hectáreas solo en el área de embalses las que se encuentran protegidas. Las autoridades ambientales continúan en el diseño de estrategias para avanzar con el plan de siembra, que de acuerdo con el gobierno nacional, espera sembrar 180 millones de árboles en el país. Y son varios los eventos propuestos por las autoridades ambientales para la celebración del Día de la Tierra. Una de ellas es el Foro de Sostenibilidad Ambiental liderado por el área metropolitana para analizar los retos en materia de cuidado ambiental. Hasta el viernes se llevará a cabo el Foro de Sostenibilidad Ambiental, que convoca a diferentes ponentes nacionales e internacionales. El tema central son los retos que afrontan los territorios conurbados, como el Valle de Aburrá, en materia ambiental. En un foro que se celebrará el día 22 y 23 de abril, en horas de la mañana, abordaremos muchas de las problemáticas y presiones que tiene nuestro territorio metropolitano, como es la sostenibilidad. Un Valle de Aburrá con el cual cuenta con cerca de 4.100.000 habitantes en un perímetro de 1.150 kilómetros cuadrados. El foro incluye conferencias relacionadas con la educación ambiental, la economía sostenible y otras problemáticas. Además, se puede participar de la instalación de mesas temáticas para el análisis y el debate entre los participantes. Queremos que la ciudadanía, la academia, el Estado y la empresa participen de manera activa en este foro. Somos conscientes que todos aportamos al cambio climático, pero también todos tenemos que aportar a la sostenibilidad y a la transformación del territorio. Las jornadas se desarrollan a partir de las 8 de la mañana y la agenda puede consultarse en la página web www.metropol.gov.co.